A través de un programa nacional, todos los niños de los primeros grados de las escuelas rurales de Tucumán serán evaluados en su visión. Sí, es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo de la Nación que se desarrolla en todo el norte de la Argentina que va a evaluar en las escuelas rurales a todos los niños y niñas de primer grado desde el punto de vista de su visión. Oftalmólogos de la provincia, articulando con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. El Ministerio de Salud pone los oftalmólogos que lo evalúan a los chiquititos, el Ministerio de Educación, las escuelas y la selección de estos niños, las escuelas rurales donde empezarían estos operativos, y el Ministerio de Desarrollo de la provincia de la Nación traen unos camiones fábricas de tal manera que a los niños no solo se les va a evaluar, sino que al que necesite los anteojitos, en el mismo momento se les hace los anteojitos para que puedan ver. Vamos a estar 10 días en la provincia, mañana se lanza este operativo, el acto oficial es en una escuela de granero, pero simultáneamente va a pasar en Amaiche y va a pasar también en Burrullacu, y durante 10 días hábiles van a recorrer todo el interior, porque es donde, insisto, son para los chiquititos de las escuelas rurales, calculamos que son 6.000 niños y niñas que se van a evaluar, y de esos, en general, hasta ahora los operativos mostraron que un 10% de esos niños necesitan anteojitos, o sea, cerca de 600 chicos se les van a fabricar anteojitos. Anteojitos.